Aquí está otra dosis de medicina musical, somos Paradise Display, el poder musical. Ella usó mi cabeza como un revolver e incendió mi conciencia como un revolver. Los demonios, me vi cegando tarde, tarde a todo. Después de un baño cerebral, estaba listo para ser amado. Y pasa el tiempo de nada que lo hacía en su lugar y no de un mar. Ella usó mi cabeza como un revolver. Conquistando con buenas mezclas, DJ Jan Martínez. En tu señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechal, parece fenómeno. En tu debilidad, los vestigios de un joven. No, mi corazón se vuelve pelado, traicionándome. En tu destino, fui víctima de todo alguna vez. Ella no puede percibir, ya nada puede impredir. Fragilidad Es el curso de las cosas Oh, mi corazón se vuelve pelador Se abren mis esposas Puso de lápiz, una premonición Y me canta gas en las manos Cuando se palpizó, la clave íntima Se van casando en el estadio Desde ya, entran en sesión DJ Jan Martínez, el Insuperable Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión Con desilusión Y una grieta Anacrónico Quiero el fin del secreto Entre tus labios de plata Y mi acero inolvidable Quiero un dolor Y otro te hagan mi corazón Vigencia Martínez La insistencia Cuidame verdad Que todos somos abiertos Con altos juegos Tartificios Voy a hacer tu matro Por lo intenso Lo que se dice Nunca suele estar Lo que se dice Lo que se dice No vuelvan Y nos volcamos En el jardín Por donde nadie pasa No vuelvan No vuelvan No vuelvan Sin razón No vuelvan Yo estaré Un millón Por historias pasadas Estaré un millón De años Luz de casa No vuelvan Paradise Y cada vez Y cada vez que vuelvo Tus ojos están Y quería despertar Y quería despertar en él Y al fin con vos Volver a jugar Y aún sigo soñando La infancia Sabes No me puede encontrar Y me parece No me parece Siento que en el sueño Me arrocaste a la inercia Sin novedad Sin decepción Y aún sigo soñando Y no te puedo encontrar 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 nada es la realidad tu misteriosa forma me lastimará pero a cada segundo estaré más cerca más más hay una que no puede parar de hablar de la luz y él solo piensa en comer su puta herida mi majestad se ha perdido entre un amor tocando la alfombra con sus sueños de vivas en el cuarto es una cuestión de montaje que en el cuarto ya me acostumbraste refugiados sobre el diván buscándonos agitados por nuestras formas cruzándonos algo ocurrió una extraña sensación un presente invierno tuve que dejar de hacer el amor en el momento fui en busca de un abrigo hacía frío encendí un cigarrillo tenía miedo ya lloví un visil en mi placal mi placal un modelo para armar pero nunca para desarmar está pinchando la excelencia dj jan martínez el insuperable alguien me ha dicho que la soledad se escanda detrás de sus ojos y que tu luz adora sentimientos que respiras tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me descargas no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente quiero que me trates suavemente